Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 9 de abril. Segundo de Reyes, capítulo 4. La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo. Mi esposo, su servidor, ha muerto, y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti? le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Eliseo le ordenó, sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y él respondió, ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó, ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre, podrán vivir tú y tus hijos. Un día, cuando Eliseo pasaba por Sunel, cierta mujer de buena posición le insistió que comiera en su casa. Desde entonces, siempre que pasaba por ese pueblo, comía allí. La mujer le dijo a su esposo, mira, yo estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. Hagámosle un cuarto en la azotea y pongámosle allí una cama, una mesa con una silla y una lámpara. De ese modo, cuando nos visite, tendrá un lugar donde quedarse. En cierta ocasión, Eliseo llegó, fue a su cuarto y se acostó. Luego le dijo a su criado Giesi, llama a la señora. El criado así lo hizo y ella se presentó. Entonces Eliseo le dijo a Giesi, dile a la señora, te has tomado muchas molestias por nosotros, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que le hable al rey o al jefe del ejército en tu favor? Pero ella le respondió, yo vivo segura en medio de mi pueblo. Eliseo le preguntó a Giesi, ¿qué puedo hacer por ella? Bueno, contestó el siervo, ella no tiene hijos y su esposo ya es anciano. Llámala, ordenó Eliseo. Giesi la llamó y ella se detuvo en la puerta. Entonces Eliseo le prometió, el año que viene, por esta fecha, estarás abrazando a un hijo. No, mi señor, hombre de Dios, exclamó ella, no engañe usted a su servidora. En efecto, la mujer quedó embarazada y al año siguiente por esa misma fecha, dio a luz un hijo, tal como Eliseo se lo había dicho. El niño creció y un día salió a ver a su padre, que estaba con los segadores. De pronto, exclamó, ¡ay, mi cabeza! ¡Me duele la cabeza! El padre le ordenó a un criado, lléveselo a su madre. El criado lo cargó y se lo llevó a la madre, la cual lo tuvo en sus rodillas hasta el mediodía. A esa hora, el niño murió. Entonces ella subió, lo puso en la cama del hombre de Dios y, cerrando la puerta, salió. Después llamó a su esposo y le dijo, préstame un criado y una burra. Enseguida vuelvo. Voy de prisa a ver al hombre de Dios. ¿Para qué vas a verlo hoy? Le preguntó el esposo. No es día de luna nueva, ni sábado. No importa, respondió ella. Entonces hizo aparejar la burra y le ordenó al criado, ¡Anda, vamos! No te detengas hasta que te lo diga. La mujer se puso en marcha y llegó al monte Carmelo, donde estaba Eliseo, el hombre de Dios. Esta la vio a lo lejos y le dijo a su criado Giesi, ¡Mira, ahí viene la sunamita! ¡Corre a recibirla y pregúntale cómo está ella y cómo está su esposo y el niño! El criado fue, y ella respondió que todos estaban bien. Pero luego fue a la montaña y se abrazó a los pies del hombre de Dios. Giesi se acercó con el propósito de apartarla, pero el hombre de Dios intervino. ¡Déjala! Está muy angustiada, y el Señor me ha ocultado lo que pasa. No me ha dicho nada. Señor mío, le reclamó la mujer, ¿acaso yo le pedí a usted un hijo? ¿No le rogué que no me engañara? Eliseo le ordenó a Giesi, ¡Arréglate la ropa, toma mi bastón y ponte en camino! Si te encuentras con alguien, ni lo saludes. Si alguien te saluda, no le respondas, y cuando llegues, coloca el bastón sobre la cara del niño. Pero la madre del niño exclamó, ¡Le juro a usted que no lo dejaré solo! Tan cierto como que el Señor y usted viven. Así que Eliseo se levantó y fue con ella. Giesi, que se había adelantado, llegó y colocó el bastón sobre la cara del niño. Pero éste no respondió, ni dio ninguna señal de vida. Por tanto, Giesi volvió para encontrarse con Eliseo y le dijo, ¡El niño no despierta! Cuando Eliseo llegó a la casa, encontró al niño muerto, tendido sobre su cama. Entró al cuarto, cerró la puerta y oró al Señor. Luego subió a la cama y se tendió sobre el niño boca abajo, ojos a ojos y manos a manos, hasta que el cuerpo del niño empezó a entrar en calor. Eliseo se levantó y se puso a caminar de un lado a otro del cuarto, y luego volvió a atenderse sobre el niño. Esto lo hizo siete veces, al cabo de las cuales el niño estornudó y abrió los ojos. Entonces Eliseo le dijo a Giesi, ¡Llama a la señora! Giesi así lo hizo, y cuando la mujer llegó, Eliseo le dijo, ¡Puedes llevarte a tu hijo! Ella entró, se arrojó a los pies de Eliseo y se posturó rostro en tierra. Entonces tomó a su hijo y salió. Eliseo regresó a Gilgal y se encontró con que en esos días había mucha hambre en el país. Por tanto, se reunió con la comunidad de profetas y le ordenó a su criado, pon esa olla grande en el fogón y prepara un guisado para los profetas. En eso, uno de ellos salió al campo para recoger hierbas. Allí encontró una planta silvestre y arrancó varias frutas hasta llenar su manto. Al regresar, las cortó en pedazos y las echó en el guisado sin saber qué eran. Sirvieron el guisado, pero cuando los hombres empezaron a comerlo, gritaron, ¡Hombre de Dios, esto es veneno! Así que no pudieron comer. Entonces Eliseo ordenó, ¡Tráiganme harina! Y luego de echar la harina en la olla, dijo, ¡Sírvanle a la gente para que coma! Y ya no hubo nada en la olla que les hiciera daño. De Baal Salizá llegó alguien que le llevaba al hombre de Dios pan de los primeros frutos, veinte panes de cebada y espigas de trigo fresco. Eliseo le dijo a su criado, ¡Dale de comer a la gente! ¿Cómo voy a alimentar a cien personas con esto? Replicó el criado. Pero Eliseo insistió, ¡Dale de comer a la gente! Pues así dice el Señor, ¡Comerán y habrá de sobra! Entonces el criado le sirvió el pan, y conforme a la palabra del Señor, la gente comió y hubo de sobra. Segundo de Reyes, Capítulo 5 Nahamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él, el Señor le había dado victoria a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. En cierta ocasión los sirios, que salían a merodear, capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Nahamán. Un día la muchacha le dijo a su ama, ¡Ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra! Nahamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Siria le respondió, ¡Bien, puedes ir! Yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Nahamán se fue, llevando treinta mil monedas de plata, seis mil monedas de oro y diez mudas de ropa. La carta que le llevó al rey de Israel decía, cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Nahamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó, ¿Acaso soy Dios, capaz de dar vida o muerte para que ese tipo me pida sanar a un leproso? ¡Fíjense bien que me está buscando pleito! Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje, ¿Por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre, para que sepa que hay profeta en Israel. Así que Nahamán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera, ve y zambúllete siete veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Nahamán se enfureció y se fue, quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios, y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar, no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle, Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que Nahamán bajó al Jordán y se sumergió siete veces según se lo había ordenado el hombre de Dios. Y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Luego Nahamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios le dijo, Ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino sólo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Pero Eliseo respondió, Tan cierto como que vive el Señor, a quien yo sirvo, que no voy a aceptar nada. Y por más que insistió Nahamán, Eliseo no accedió. En ese caso, persistió Nahamán, Permítame usted de llevarme dos cargas de esta tierra, ya que de aquí en adelante su servidor no va a ofrecerle holocaustos ni sacrificios a ningún otro Dios, sino sólo al Señor. Y cuando mi Señor el Rey vaya a adorar en el templo de Rimón y se apoye de mi brazo, y yo me vea obligado a inclinarme allí, desde ahora ruego al Señor que me perdone por inclinarme en ese templo. Puedes irte en paz, respondió Eliseo. Nahamán se fue, y ya había recorrido cierta distancia, cuando Giesi, el criado de Eliseo, hombre de Dios, pensó, Mi amo ha sido demasiado bondadoso con este sirio Nahamán, pues no le aceptó nada de lo que le había traído. Pero yo voy a correr tras él, a ver si me da algo, tan cierto como que el Señor vive. Así que Giesi se fue para alcanzar a Nahamán. Cuando éste lo vio correr tras él, se bajó de su carro para recibirlo y lo saludó. Respondiendo al saludo, Giesi dijo, Mi amo me ha enviado con este mensaje. Dos jóvenes de la comunidad de profetas acaban de llegar de la sierra de Efraín. Te pido que me des para ellos tres mil monedas de plata y dos mudas de ropa. Por favor, llévate seis mil, respondió Nahamán, e insistió en que las aceptara. Echó entonces las monedas en dos sacos, junto con las dos mudas de ropa, y todo esto se lo entregó a dos criados para que se lo llevaran delante de Giesi. Al llegar a la colina, Giesi tomó los sacos y los guardó en la casa. Después despidió a los hombres, y éstos se fueron. Entonces Giesi se presentó ante su amo. ¿De dónde vienes, Giesi? Le preguntó Eliseo. Su servidor no ha ido a ninguna parte. Respondió Giesi. Eliseo replicó, ¿No estaba yo presente en espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte? ¿Acaso es éste el momento de recibir dinero y ropa, huertos y viñedos, ovejas y bueyes, criados y criadas? Ahora la lepra de Nahamán se les pegará a ti y a tus descendientes para siempre. No bien había salido Giesi de la presencia de Eliseo, cuando ya estaba blanco como la nieve por causa de la lepra. Segundo de Reyes, Capítulo 6 Un día, los miembros de la comunidad de los profetas le dijeron a Eliseo, Como puede ver, el lugar donde ahora vivimos con usted nos resulta pequeño. Es mejor que vayamos al Jordán. Allí podremos conseguir madera y construir un albergue. Bien, vayan, respondió Eliseo. Pero uno de ellos le pidió, Acompañe usted por favor a sus servidores. Eliseo consintió en acompañarlos, y cuando llegaron al Jordán empezaron a cortar árboles. De pronto, al cortar un tronco a uno de los profetas, se le zafó el hacha y se le cayó al río. ¡Ay, maestro! Gritó. ¡Esa hacha no era mía! ¿Dónde cayó? Preguntó el hombre de Dios. Cuando se le indicó el lugar, Eliseo cortó un palo, y echándolo allí, hizo que el hacha saliera a flote. ¡Sácala! Ordenó Eliseo. Así que el hombre extendió el brazo y la sacó. El rey de Siria que estaba en guerra con Israel, deliberó con sus ministros y les dijo, Vamos a acampar en tal lugar. Pero el hombre de Dios le envió este mensaje al rey de Israel. Procura no pasar por este sitio, pues los sirios te han tendido allí una emboscada. Así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios le había indicado. Y en varias otras ocasiones, Eliseo le avisó al rey, de modo que éste tomó precauciones. El rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó. ¿Quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor y rey, respondió uno de ellos. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Él es quien le comunica todo al rey de Israel, aun lo que su majestad dice en su alcoba. Pues entonces, averigüen dónde está, ordenó el rey, para que mande a capturarlo. Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, el rey envió allá un destacamento grande, con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor! exclamó el criado. ¿Qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces, Eliseo oró. Señor, ábrele a guíes y los ojos para que vea. El señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar. Señor, castiga a esta gente con ceguera. Y él hizo lo que le pidió Eliseo. Luego Eliseo les dijo. Esta no es la ciudad a donde iban. Han tomado un camino equivocado. Síganme, que yo los llevaré a donde está el hombre que buscan. Pero los llevó a Samaria. Después de entrar en la ciudad, Eliseo dijo. Señor, ábreles los ojos para que vean. El señor así lo hizo, y ellos se dieron cuenta de que estaban dentro de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, le preguntó a Eliseo. ¿Los mato, mi señor? ¿Los mato? No, no los mates, contestó Eliseo. ¿Acaso los has capturado con tu espada y tu arco para que los mates? Mejor sírveles comida y agua para que coman y beban, y que luego vuelvan a su rey. Así que el rey de Israel les dio un tremendo banquete. Cuando terminaron de comer, los despidió, y ellos regresaron a su rey. Y las bandas de sirios no volvieron a invadir el territorio israelita. Algún tiempo después, Ben-Adab, rey de Siria, movilizó todo su ejército para ir a Samaria y sitiarla. El sitio duró tanto tiempo que provocó un hambre terrible en la ciudad, a tal grado que una cabeza de asno llegó a costar 80 monedas de plata y un poco de algarroba cinco. Un día, mientras el rey recorría la muralla, una mujer le gritó, ¡Sálvenos, su majestad! Si el señor no te salva, respondió el rey, ¿De dónde voy a sacar yo comida para salvarte? ¿Del granero? ¿Del lagar? ¿Qué te pasa? Ella se quejó. Esta mujer me propuso que le entregara a mi hijo para que nos lo comiéramos hoy, y que mañana nos comiéramos el de ella. Pues bien, cocinamos a mi hijo y nos lo comimos, pero al día siguiente, cuando le pedí que me entregara a su hijo para que nos lo comiéramos, resulta que ya lo había escondido. Al oír la queja de la mujer, el rey se rasgó las vestiduras. Luego reanudó su recorrido por la muralla, y la gente pudo ver que bajo su túnica real iba vestido de luto. ¡Que Dios me castigue sin piedad! exclamó el rey. Si hoy mismo no le corto la cabeza a Eliseo, hijo de Zafat. Mientras Eliseo se encontraba en su casa, sentado con los ancianos, el rey le envió un mensajero. Antes de que éste llegara, Eliseo les dijo a los ancianos, ahora van a ver cómo ese asesino envía a alguien a cortarme la cabeza. Pues bien, cuando llegue el mensajero, atraquen la puerta para que no entre. Ya oigo detrás de él los pasos de su señor. No había terminado de hablar cuando el mensajero llegó y dijo, esta desgracia viene del señor. ¿Qué más se puede esperar de él?